Un teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos afirma que Julian Assange está recibiendo el mismo tratamiento que los sospechosos de terrorismo. En pocas semanas hemos tenido acontecimientos importantes que marcan la intencionalidad expresa del gobierno de Estados Unidos de garantizar la impunidad de sus crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La impunidad siempre es protección de quien ya cometió un delito, pero es, al mismo tiempo, un impulso a nuevos crímenes por parte de quienes sienten que no deberán responder por sus faltas. El teniente coronel retirado de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, Karen Piatkowski, escribió un artículo publicado en la web de Lou Rockwell, en el que afirma que Julian Assange está recibiendo el mismo tratamiento que los sospechosos de terrorismo en cautividad en la prisión de Belmarsh, el Guantánamo británico. El FBI, el Pentágono y la CIA están entrevistando, entre comillas, a Assange. Entrevistando es la palabra equivocada, prefiero decir manipulando, porque sería más acertado. Excepto, que aquella palabra implica algún efecto positivo. Chemica de Gina Haspel, directora de la CIA, tiene sus manos en esto, y nos han dicho que Assange está siendo tratado con Bencilato de 3-quinuclidinilo, conocido como BZ. BZ es una poderosa droga que produce alucinaciones. Produce también pérdida de la memoria a corto plazo, ansiedad, sensación de agresiones en contra e incluso terror. Los efectos del BZ pueden durar días, y personas usadas como conejillos de indias experimentaron blackouts mentales, vidas paralelas y visiones extremas. Denuncia a Kurt Nemo, colaborador de Global Research, que Assange está siendo químicamente lobotomizado antes de ser extraditado a los Estados Unidos para ser enjuiciado. La lucha por la verdad está en momentos difíciles, pero lógicamente es obligatorio continuarla. La gente debe conocer estos hechos y antecedentes, antes de que caiga en la trampa de las mentiras miles de veces dichas, y que justifican crímenes mayores. Pero, ante todo, comprender que a las potencias imperialistas no les importan los derechos humanos. Que, si los mencionan o hablan de crisis humanitarias, es solo como coartada de sus ataques a pueblos enteros. Justificación, que la vemos todos los días en los noticiarios y periódicos más vendidos en todos los sentidos de la palabra. ¿Qué opinas al respecto? Me gusta saber lo que pensás. Por favor, dejame tu reflexión en la caja de comentarios. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse, y activar la campanita para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!